Acá, a ver qué dice nuestro pequeño amiguín, Roronoasoro, bueno eso no es una palabra en italiano, maldición, a ver otro, ah sí, Adiustrutto il sogno di cobi, y a ver qué se dice, fermati, ti odetto di fermarti, idiota, y pasamos a, se voy, salvalo, non ti morde, te di babalola, hablamos bastante mal, pero sí, es muy gracioso generártelos a todos, con un bigote y algún estereotipo italiano, pero en fin, también fue conseguido muy barato, así que no nos vamos a quejar, ah una muestra de Mejiro Academia, una muestra de Asesio Classroom, una muestra de One Pochman, aguante el pelado, el pelado del golpe, Tenemos acá, ya lo habrán visto, la edición japonesa de Shingeki no Kishin Attack on Titan, llevémosle un vistazo a estas hojas noruegas, como sabrán, en Japón las hojas son reciclables, por lo que tienen este color, tono mate, que no te daña la vista, Que tienen una alta calidad, en cuanto se trata de impresión y gramaje, pero bueno, hay muchos que se pueden quejar por la blancura de sus dientes, la blancura de sus mangas, Si se trata de títulos, si se trata de precios, si se trata de variedad editorial, yo digo que tienen que haber todos los colores de hojas, Excepto ese que es medio azulado, es una porquería, pero en fin, está buenísimo esta parte, recuerdo haber visto la película, o sea, la segunda película, Es exactamente este arco, que empieza en el número 6, sigue con el 7 y termina en el 8, que es la traición de Annie, no es spoiler, si la serie ya está casi terminada, maldición, Pero en fin, esta parte es buenísima, la pelea en la ciudad, oh, miren, venían con una revistita, que te hablaba sobre el videojuego, sobre otras series, Así es, y algún adelanto de alguna serie nueva también, es bastante buena, vamos a verla en otro momento, oh, si no, ah, mira, Annie en modo titán, en modo mujer titán, Ya, vamos a estar terminando rápido, se habrán dado cuenta que muchos de los fondos de la serie, son estas rayas de impresión, En la mayoría de los casos, si no, suelen ser unos grises bastante claros, Pero si, Annie congelada, si, a eso se le puede llamar hielo, y la revelación del final del episodio, que es la misma revelación que encontrás al final de la segunda película animada, Que te resume la serie, va, la primera temporada, al menos de la serie, acá tenemos el tomo 7, que es donde empieza la cacería de Annie, en el bosque, Que muestra un lado táctico, de nuestro buen Erwin, ah, como te extrañaremos, las letras japonesas son geniales como quedan así, Con todos los subtextos, con todos los kanjis, y las exclamaciones, nos encantan, aunque muchos critican el dibujo, el nivel del dibujo de la serie de Attack on Titan, Que ya está terminando también, bueno, esta era la serie que decíamos que estaba terminando, bueno, acá tenemos otra, otra libretita que hablaba del videojuego de cartas, Que está, va, estaba en Japón, para celular, a ver, otras series más, que también recomendaban, Y, ah, esta serie creo que la habían recomendado para, para la gente que le gusta el MOE, sí, para los pibes MOEs, Ah, este está buenísimo, esperen, ya nos estamos yendo mucho de tema, esto era solamente una review de mangas, Pero nos encontramos estos folletitos, un anime sobre astronautas, y sus mascotas caninas, es bastante copada, Me gustaría saber el título para poder verla, pero sigamos, Eren contra Annie, Annie contra Eren, Creo que acá venía la escena del, sí, la escena de la patada, la épica patada, bueno, no se ve bien, pero mirá como lo deja, Fua, la serie está llena de este tipo de momentos épicos, y ojalá, ojalá, ese director argentino, Que va a encargarse de live action norteamericano, haya leído los mangas, maldición, y haya visto las películas, Tiene que guiarse por eso, por las películas de la serie de anime, el soundtrack, los momentos, las motivaciones de cada personaje, Y el diseño de cada uno, son muy importantes para poder sacar la película, y ustedes dirán, vos que sabes de películas, He estudiado sobre películas, sí, crítico de películas, sí, hago reseñas malas de películas, Y ahora les vamos a hablar sobre Dragon Ball, el clásico de todo Japón, de todo otaku, de todo seguidor del anime, Bueno, esta es la edición de Ibrea, está bastante copada, Ahora, el público pide que saquen una reedición, ya que llevan mucho tiempo siguiendo esta versión del manga, Está muy bueno, disculpen que meta la mano para tapar todo, Ah, el maestro Roshi, el maestro Roshi, Y en este momento Bulma era una zarpadita, eh, aunque creo que este era Ulong, Pero Bulma también era medio zarpada, al principio de la serie, Era parte de la comida que tenían, Goku que era súper inocente, pero que te cagaba a bifes, Y Bulma que era bastante astuta y termina consiguiendo todos sus deseos, Una geria, eh, No sabemos que música está sonando de fondo ahora, pero los vamos a dejar, Ah, los personajes del principio de Dragon Ball eran bastante simples, Pero muy copados y humorísticos, Ahí teníamos recién a Ulong disfrazado de Bulma, Con su traje de conejita, Vamos a ver que más, Ah, mirá, Chichi o Milk, o como quieran llamarlo, No me acuerdo como lo habían llamado acá en el manga, Pero ahí están las portadas originales, Algunas de estas imágenes las habrán visto en el ending de la serie original, Ahí estamos, Ya estamos terminando con Full Metal Alchemist, También el número uno, Vamos a echarle un vistazo, Una de nuestras series favoritas y que más veíamos en la televisión por cable de Argentina, Y de Sudamérica, En el viejo Locomotion, No, en el viejo Animax, Que salió después de Locomotion, obviamente, Me acuerdo todavía ese conteo regresivo que hubo para cuando Locomotion se transformaba definitivamente en Animax, Era como una experiencia nueva, Estuvieron 24 horas con el contador hacia atrás, Y todos decíamos, Wow, van a sacar nuevas series, Van a, Van a qué, A enloquecer, Y trágicamente, Año después, Se transformó en un canal, Puramente de novelas mexicanas, De series para adolescentes, Adolescentes, Cualquiera, Te raparon cuando dejaron de pasar anime, Pero en fin, Esta serie, Además de ser medio cómica, Es emotiva, Tiene momentos bastantes grises, Bastantes oscuros, A ver, Tenemos que abrir un poco más el manga para que lo puedan ver mejor, Y después había salido la versión Brotherhood que completaba la historia del manga, Ya que la primera versión del anime tenía un final alternativo porque el manga seguía en emisión, Así que iban a encontrar una historia que además derivaría en una película que cruzaría el mundo de Fullmetal Chris con la guerra de los alemanes en la época nazi, O sea, Es tremendo, Tremendo, Este es el tipo de series que vos decís, ¿Por qué no la vi antes? Y verlo en la juventud, Realmente, Es una experiencia que no podés repetir, O sea, Yo vuelvo a ver la serie ahora y es totalmente diferente a cuando la vi de joven, Pero, Igualmente, Se la recomendamos, La segunda porque tiene mucho más humor y porque tiene la historia completa, Y la primera porque tiene esa cosa totalmente distinta que encontrás en el final alternativo, Vamos a echarle un último vistazo, Y nos fuimos al carajo con el tiempo del video, Para nosotros, Ya 5 minutos es bastante, Vamos a echarle un pequeño vistazo a este Mobile Suite Gundam Hybrid Mods número 3, Aunque le quitamos las alas por seguridad, Están detrás con la base para apoyar, Pero a ver si podemos enfocar un poco mejor, Está bastante buena para el precio que tenía, Y además, Porque, Aunque sea bastante simple, Bastante china, Tiene todos los detalles puestos, Está completamente fijado, Es un Gundam Gundam, No podés decir que es una cosa así medio china, Que es una cosa medio arreglada, No, Es el posta de Bandai, Es el más simple de todos, Pero bastante copados, Y venían en varios modelos, Tenías, Este con el escudo, Que no lo conseguimos, Tenías este, A ver si, Por favor, Enfócate cámara, Este es el, Que estamos mostrándoles, No se ve la, Ay Dios, El foco, Maldición, Y este último, Que está bastante bueno, Pero en fin, Echenle un vistazo a la caja, Y nos despedimos de este video, Nos vemos en una próxima edición de, RDC Ciener de noche, Eso significa RDC, No lo sé, Capaz significa otra cosa, Hasta luego,